bueno pues un plano en bronce de la ciudad ahorita nos encontramos acá en la catedral a ver vamos a ver estamos en la zona de la catedral me dicen que hace tres años tuvieron un terremoto tremendo y devastó todo ahorita están reconstruyendo la catedral ahí hay una zona arbolada ahí se ven los arbolitos yo estoy a dos cuadras esa sería mi calle y aquí bueno la rosa de los vientos y marcan e indican el norte y nos están dando los saludos vienen en todos los idiomas aquí bienvenidos invita me vas el comen la pinigraditi para aprender idiomas sbatagat y esta que dice la pinigaditi la pinigaditi aquí le buscan le buscan le buscan y están los diferentes saludos en los diferentes idiomas del mundo viene a ti venit bienvenido 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 en todos los idiomas aparecen aquí la bienvenida en la rosa de los vientos un vuelo aéreo sobre la ciudad bueno y acá vamos a la plaza principal a la plaza central aquí hay un café que me llamó la atención que se llama Hemingway no sé por qué no sé si ese vago anduvo también por acá ya ven que es característico que anduvo en en cuba famoso escritor Ernest Hemingway el viejo y el mar entonces no sé por qué mejoró mucho el clima eh solecito rico rico ahora sí ya se empieza a sentir la primavera y al fondo la catedral que están reconstruyendo ahí se alcanzan a ver las máquinas de los arreglos que están haciendo dicen que se devastó como les comenté del por el terremoto de hace tres años bueno pues saludos acá desde la bella Zagreb capital de croacia liyor ya herr al